Alberto Díaz y sensación Gravé esta canción queriendo olvidar aquellos momentos que me hacían soñar Lleno de ilusiones me puse a volar hasta el filmamento queriendo alcanzar Por completo tu amor fui un soñador no sabiendo que un día eso dolería tanto Vida mía al saber que te marchas con él todos mis sueños se fueron con él Mentirosa Mujer falaz e ingrata Cara nerviosa Me llevaste a la ruina ingrata perdida Mataste mi amor rompiste mi corazón Eres una víbora Mentirosa Mujer falaz e ingrata Cara nerviosa Me llevaste a la ruina ingrata perdida Mataste mi amor rompiste mi corazón Eres una víbora Gravé esta canción queriendo olvidar aquellos momentos que me hacían soñar Lleno de ilusiones me puse a volar hasta el filmamento queriendo alcanzar Mentirosa Por completo tu amor fui un soñador no sabiendo que un día eso dolería tanto Vida mía al saber que te marchas con él todos mis sueños se fueron con él Mentirosa Mentirosa Mujer falaz e ingrata Cara nerviosa Me llevaste a la ruina ingrata perdida Mataste mi amor rompiste mi corazón Eres una víbora Mentirosa Mujer falaz e ingrata Cara nerviosa Mujer falaz Me llevaste a la ruina ingrata perdida Mataste mi amor rompiste mi corazón Eres una víbora Una víbora Una víbora Mentirosa Oh mentirosa Oh mentirosa Mujer falaz e ingrata Cara nerviosa Cara nerviosa Me llevaste a la ruina ingrata perdida Mataste mi amor rompiste mi corazón Eres una víbora Eres una víbora Eres una víbora